Música Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Odarda Nos encontramos en un nuevo vídeo Del Horizon Zero Dawn Es el segundo capítulo de la serie Y tenemos que ir a A buscar justo a nuestro padre Que estaba por ahí y no sé como Voy a subir esto, vale, se salta al triángulo Al triángulo, a ver A la X, le he hecho Al triángulo, digo Vale, pues vamos a hablar con él Que habíamos quedado con él para cazar Y de repente ha desaparecido de nuestra casa Y hemos ido a por él Venga, vamos a ir bien En plan de buenas cosas, ¿no? No Debemos hablar He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy Has aprendido a cazar Y a sobrevivir Pero me temo que hay algo que no te he enseñado Lo aprenderás ahora Por supuesto Siempre aprendo lo que quieras enseñarme Últimamente Ha habido problemas Es una oportunidad para aprender esta lección Pero será peligrosa Debes venir preparada O vas a morir Desciende al abrazo Y caza hasta que tengas piezas Para las flechas ígneas ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo Reúnete conmigo ahí En las puertas más allá De corazón de madre ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí Ahora márchate Eh ¿Te preocupa algo más? Vale No Estoy bien Reuniré las piezas Pero también le haré una visita a Karst Aloy Ese hombre incumple la ley cada vez que te habla Y me alegro de que lo haga Quiero comprar una aturdidora Y no hay nadie más que le venda a los parias Pues entonces lleva munición Esa arma te vendrá bien esta noche Eso suena muy mal Te veo en la puerta norte Vale Pues Vamos para allá, ¿no? Se le nota muchísimo la voz a Al personaje principal Que es Algo le preocupa de verdad Que es una actriz española Se nota muchísimo que es ella Pero muchísimo Vale Eh, a ver Vamos a abrir el mapa Sí, para ver Eh, que tenemos que Esto que es Lumbre y esquirlas Y esto supongo que será para Para conseguir una aturdidora Vale Pues primero vamos aquí Que además Un lugar de galopadores Bueno Habrá que enfrentarse a ellos En algún momento Así que vaya Vamos para allá Normalmente cuando suelo hacer estas cosas De caminar mucho y tal Suelo cortar el vídeo Pero esta vez no lo voy a hacer Porque como es la primera vez Que vamos a ir por aquí No he ido más allá En toda mi vida Explorando y andando por el paisaje Y tal Después de la prueba Eh, pues Quiero que lo veáis Dos días Y sabré quién era Y por qué soy una paria Desde que nací Me voy a tirar por aquí Como si pudiera haber una excusa Para eso Bueno A reunir las piezas Para las flechas asignas Debería buscar un rebaño Vale Todavía estamos lejos Nos queda bastante Para llegar allí Estamos a Unos A 280 metros Y la otra Uy, ¿esto? Por Pero como está pintado así Vale, vamos a cruzar el puente Por cierto Tengo esta arma Que es de cuerpo a cuerpo Y tengo dos ataques Simplemente Tengo R1 Que es ataque rápido Y el R2 Que es ataque pesado Pero que es muy potente Eh Por ahora no tengo nada más He subido al nivel 3 ¿Vale? Y he mejorado varias cosas Que son Cuando voy en modo sigilo Me acerco a un enemigo Que sea débil O sea Uno de los vigilantes O un corredor De los que voy a matar ahora No sé cómo se llama realmente No me acuerdo cómo se llama No es corredor Pero bueno Y le doy el R1 Cuando estoy en plan así Modo sigilo Y le mato con un golpe Y luego Cuando me caigo de un sitio Elevado Eh No hago ruido No me detectan los Los enemigos Ni los bichos Vamos Y esto es para guardar Vamos a guardarlo ahora Que se para encender Hay que encender la hoguera Y ya tenemos un punto rápido Para viajar aquí Eh A ver Está Está por aquí, ¿no? ¿Dónde está? El este Vale, está aquí Está a la derecha Vale, pero ¿por qué no se me Marca en el mapa? A ver, vamos a marcarlo Vamos a coger esto Y es Ese de ahí Corazón de madre Mira, podemos subir por aquí Y nos vamos Eh, vamos a probarlo Venga, vamos Uf, casi no llego Salta muy pronto Pero bueno Vale Pues Madre mía Ostras, vale Ya sea porque Subo por aquí Pues menos mal que he subido Uy, bueno, que me tengo Vale Vale, bien Bien, bien De un tiro Madre mía que me mata Vale, bien Bien, bien, bien Vamos a coger las cosas Voy a coger todo A ver Bueno, esto es una roca No la necesito Pero bueno Bueno, en realidad Si que la necesito Porque me viene muy bien Eh, para despistar A los enemigos Y tal Vale Y vamos a ir para allá Porque Uf Uf Hay muchísimos malos Que me están además buscando Vamos a ir por arriba Mejor Bueno, eso subía, tío Por aquí Vale Vamos a subir Porque hay muchos Muchos bichos de esos Vale Joder, parece que va a llegar Y luego se cae Súper rápido Vale No, no quería hacer esto Quiero crear flechas Que tengo solo 10 Vale, perfecto Vale, de todas formas Yo creo que Vale Es que se sube sola Vale, vale, vale No necesito los malos Vale Es que en realidad Aquí no hago nada Vale Me he pegado un golpe Chaval Y me están vigilando Joder Joder Mía Vale, bien, 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 bien Modificación de arma Adquirida Vale 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 Me voy para allá Vamos a coger esto Y vamos a ver la modificación de arma Porque no he modificado ningún arma en ningún momento Y no sé cómo se hace tampoco Modificaciones Más es de daño Mantener Mantener Soltar ¿Ha soltado? Bobina No, no, no No Recolectar Vale A ver Vale, está teniendo que aquí un pecho Hola, vaya golpe parado Vale, bien, 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 bien Vale, quiero Quiero saber cómo se hace Vale, un momentito No voy a tardar nada Eh, artesanía Era munición No, eh Atuendos ¿Dónde era? Modificar armas Vale Aquí tengo seis de daño O seis de manejo Bueno, puedo poner las dos Mientras tanto Realmente Así que vamos a poner las dos, ¿no? Ya que tenemos una modificación La podemos poner las dos Mientras que no encontre nada mejor Ah, se me ha mirado Vale, la La banderita está por aquí Tengo que encontrar Armas Para Eh, ¿para qué era? A ver La misión principal ya la he terminado Yo creo que esto era hacer Incendiarias Y ya puedo hacer incendiarias Aún así Voy a matar a más gente Si puedo Si los veo Porque no sé si va a haber más Yo creo que no Vale Vamos a quitar la marca Y la vamos a poner aquí Aunque ya está metido en el mapa Pero bueno Es para allá Vale Pues vamos para allá Eh, vale No quiero armar No quiero balas Eh, flechas incendiarias Ahora mismo Así que vamos a poner las normales Y vamos para allá Son 280 metros Así que vamos Rápidos Como el viento Y madre mía Chicos Madre mía Mirad el El paisaje que hay La nieble de cilla Esa que está al fondo Es básicamente Para que la play No se No reviente ¿Vale? O sea Lo han hecho Para que no tenga que cargar El Todo lo que está al fondo Simplemente carga una niebluna Y ya está Una niebla ahí Fuera No tenga que cargar Todo el paisaje Vale Eh, registrar caja de suministros No sé que es eso Pero bueno Yo lo cojo todo Y Dejo más Vale Es para allá Vale Es por ahí Vale Vamos para allá Tengo que ir Tengo que ir a ver A Kars A ver Otro personaje nuevo Va a ser el primero Que salga quitando el padre Y la hija Más o menos Porque también Puede estar recolectando uvas De pequeño y tal ¿Dónde está? Supongo que me estará esperando Vale Esa es mi marca Pero Seguro que no es La voy a quitar Vale Es para allá Vale Está ahí Está ahí Vale No, no Esto es una flor Tú Me raya ¿Dónde está? Está ahí Es que no entiendo Porque a veces me marca En la zona del mapa Y otra vez no me la marca Vale Es ahí Es ahí Vamos a coger esto Para craftear Vale Vamos a hablar con él Se parece el actor Vaya, vaya, vaya Una paria en mi puerta Que la madre me proteja Me sorprende Que me hayas visto Mirabas a todas partes Para asegurarte De que nadie nos observa Ten cuidado Te torcerás el cuello Cuando aparece Siempre es un dolor Niña De una forma u otra Eh ¿Hay algún motivo Para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba Y te acepten Tratarás con comerciantes De corazón de madre Quizá no me guste La idea De perder clientes ¿Quieres decir Comerciantes Que cumplen la ley Y no venden a parias? Eso es Los días de crimen Van a quedar atrás Siempre y cuando Estés callado Eh ¿Temes que te acuse? ¿Es que te preocupa Que le diga a alguien Que comercias con parias? No creo que seas De las que hablan Pero nunca se sabe Deja de preocuparte Tu secreto está a salvo Es lo que pensaba Pero sienta bien oírlo No tendría ningún sentido Eh Eh Dime por qué te arriesgas Comerciando con parias Siempre lo preguntas Si quieres una explicación Grandilocuente Lárgate Es porque antes lo eras ¿Verdad? Sí Me pillaron curioseando En una de las ruinas Metálicas Más allá del abrazo Las matriarcas Dijeron que estaba contaminado Y me dieron 5 años ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido Para mí Después de mi exilio Intenté volver a vivir En corazón de madre Pero Todos los que conocí Tenían sus vidas Y había demasiada gente Por todas partes Esto me gusta más Vale Vamos a ponernos A comerciar La última vez Que vine a verte Tenías una aturdidora Para vender No le voy a decir Lo de que Ross lo sabe Porque no Así es Pero tendrás que Traerme una lente De chatarrero ¿Qué puedo decir? Las armas especiales Son caras Puedo pagar Me cargué a un chatarrero No hace mucho Le quité una lente En perfecto estado Eso lo decidiré yo A ver Vale Vender No Sí Vender A ver Atuando Trampas Recursos Elano Cable Madera Vasija de metal Vale No Comprar Vale Aturdidora Comprar Vale Vamos a poner Aquí arriba Y vamos a reproducir El vídeo A ver ¿Qué es? Ah Eso es lo de Voy a poner Cuerdas Vale Pues Ya está No voy a vender Nada Porque no sé Si realmente Me vale Para algo Lo que tengo ¿No? Porque todavía Como digo No tengo ni idea De los recursos Ni nada Una aturdidora La clica con ella En otra parte ¿Vale? Mi vida Ya es muy emocionante Sin un puñado De trampas Con las que tropezar ¿En serio? Nadie lo diría Vale ¿Y alguna otra tarea? Estarás por aquí luego Por si quisiera Hacer otro trato Estaré aquí Lo de siempre Trae las piezas Que recolectes De cualquier máquina Que caces A mejores piezas Más skill Las te daré Pero no olvides Echar un buen vistazo A mi inventario Quien sabe Quizá Tenga algo Que te dé ventaja En la prueba Indirecta Eh... Adiós Creo que ya hemos cerrado El trato Muy bien Buena suerte En la prueba La bendición De la madre Y eso Y todas esas cosas Me reuniré Con Rost En la puerta norte Vale Eh... Vale Aquí tiene pinta De que hay una fogata Por aquí Vamos a ver Si está por aquí Vale Ya tengo un golpezo Vale, no Uf Mira, aquí está la fogata Eh... Manténele Vale, sí, sí Eh... Venga, vamos a... Tranquilos, chicos Que la paria se va Vale Uf, mirad los... Cómo se levanta el polvo Del suelo y todo eso La nieve ¡Wow! Es que... Es que me encanta O sea, me está encantando el juego Sé que llevo muy poco jugado Vale Pero es que estoy O sea, súper enganchado Y al juego ¿Qué es esto? Vale, inventario lleno Tengo muchas rocas Pero bueno Son... En realidad sí que sirven Porque Cuando quieras despistar a alguien Algún robot de estos Puedes lanzar piedras Y les despistas ¿Sabes? Entonces A mí me parecen muy utulis En realidad Vale Hay un bicho Bueno, hay varios A ver si se... Y una de estas Vale Estoy pasando de ellos Mazo Pero bueno No quiero matarles ahora Voy a hacer la misión principal Vamos al punto Donde está mi... Mi padre Y antes voy a coger esto Explosiones y gritos Desde fuera del abrazo ¿Qué estará pasando? Vale Y... Ahí está Donde dijo que estaría Joder, se mueve solo, tío Vale, vamos a primero a... A guardar de forma manual, ¿vale? Nueva partida Que en teoría ya está guardada Pero bueno Y vamos a hablar con Rost Con nuestro padre ¿Tienes las flechas ígneas? Por supuesto Sí O sea, no sé qué te esperas Esas explosiones y gritos Más allá del abrazo Son los problemas De los que hablabas Pronto los sabrás De momento esperaremos A la oscuridad ¿A la oscuridad? Eh... ¿Algo más que te preocupe? ¿Cuál es la... Lección? Vale Vi a Karst Y conseguí esa aturdidora De la que te hablé Odio imaginarme Lo que ese tramposo Te habrá cobrado Por un arma así No fue barata Pero merecía la pena Tal vez Pronto descubrirás Lo que vale Vale No lo entiendo Esas explosiones Vienen de fuera del abrazo ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección A su tiempo, Aloy Ahora esperaremos Vale ¿Te preocupa algo más? No Voy a decir que no Estoy bien Vale Es lo de antes La misma de antes, justo ¿Te preocupa lo que pueda pasar Tras la prueba? Lo que pasará está claro Te aceptarán como una de la tribu Y yo seguiré siendo un paría Al que rechazar Rost Aunque la tribu me acepte No Hay mucho que hacer, Aloy Hablaremos de eso luego O sea que el padre tiene miedo A quedarse solo Básicamente A ver, es normal también Todavía falta para que anochezca Creo que voy a descansar Buena idea Esta noche no habrá tiempo para dormir Vale Pues nada Vamos a descansar ¿Y por qué no descansa? ¿Cómo se descansa aquí? Vale, hay una cama, ¿no? Imagino que esto será A ver ¿Por dónde se entra? Simplemente tengo que guardar ¿O cómo va? Con guardar ya, ¿vale? Ah, pues sí Pensaba que había que meterse Alguna cama o algo Como pasa en muchos juegos Eh, mazocas o te hacen, ¿eh? Vale Ya nos dejan pasar ¿La puerta abierta para una paria? Algunos excluidos cosecharon honor Antes que desgracia Vaya con las leyes tribales No he hablado con nadie Y ahora los dos debemos callar Pues estamos fuera del abrazo Esto sí que es la naturaleza salvaje Amenazas a las que no te has enfrentado Vaya coraza ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama dientes cerrados Son relativamente nuevas Y ceroces Desde que aparecieron hace diez años Han matado a muchos valientes Sí Vale, vamos a analizarlo Bueno, ya lo he analizado en realidad Humano ¿Eso qué es? Un zorro Vale Eh, ¿por qué no avanzar hombre este? Madre mía Vaya bichos, chaval Vale, vamos para allá Vale Madre mía Vaya bichos Vaya bichos, tío Vale Y para abajo Una coraza de vigía Recolectaré las piezas Madre mía Hay un cadáver aquí, chaval Vaya masacre Que se ha producido en este sitio ¿No? Joder Pues estoy oyendo cosas Vamos a preparar el arco Vale, hay un Uno de los que vigilan ¿Cómo se llamaba? Vigía Vamos Bien, 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 bien Ahora ya nos falta mucho ¿Por qué somos los únicos aquí fuera esta noche? Vale, vamos para allá Hombre Vamos para allá Hombre Joder Que ganas tengo de encontrar nuevos bichos Madre mía Venga, vamos rápido Hombre No va a hacer falta A esta máquina La mataré yo O ella a ti Si no tienes cuidado Va Me va a matar a mí la máquina Vale, hay que subir para arriba Me va a matar a mí la máquina Madre mía Cómo me infravalora mi padre A ver Una logia entera Destrozada Por Dientes cerrados ¿Cuántos había? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy Te traje para ocuparte de eso Está ahí Cuidado Madre mía Ah, es que son como Como tigres o como leones Madre mía Vaya bicho, chaval Es enorme Cómo lo derroto Eso te toca decidirlo a ti Esta cacería es tuya, Aloy Y solo tuya Pase lo que pase No intervendré Joder ¿Lo entiendes? Estás sola en esto O sea, que esto es como una prueba o algo así, supongo Que no me vea Puedo usar la hierba para acercarme Veamos ¿Dónde puedo colocar mis trampas? ¿Qué trampas? ¿Desde cuándo tengo trampas? Vale, ¿la hierba dónde está? No me ve Vale, no me pone Debilidad Fuego Vale Vamos a poner Ah, vale, ya las tenía puntas Aquí se va No sabía que iba a oír, tío Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no me revela nada, tío? ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuida, cuida, 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 cuida! ¡Oh! ¡Qué hoste me ha dado! ¡Cuidado! Analiza, analiza, analiza No me diste las debilidades, tío ¡Ah, fue ahí, está ahí debajo! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Muere, tío! Lo tiene debajo Pero es que no puedo darle Ahora ¡Dios! Estaba La debilidad suya está debajo Vale Ya sé que debajo de este bicho Tengo el... La debilidad O sea, está a su punto flaco ¿Vale? No lo sabía, pero ahora lo sé Tenía que haberme acercado a un plan De forma silenciosa para Para investigarle con el aparato La supervivencia requiere perfección Debo pulir mis habilidades Contra una máquina nueva y peligrosa No Vamos Pues no, no hemos ido Para lo que pensábamos Son terrenos de caza de los Nora Hay que protegerlos Sin tu victoria sobre el diente cerrados ¿Cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección Está en mi pregunta, Aloy Durante años has entrenado Para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente, Aloy Es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender Recuérdalo Después de la prueba Y cuando me haya ido Madre mía Bueno Le hemos matado Aunque haya sido bastante Poco ortodoxo Mi táctica Poco ortodoxa Mi táctica Le hemos matado Que es lo que cuenta Hoy será tu último día en el abrazo Como una paria Aprovecha el tiempo Para concentrarte En los desafíos Que te aguardan Cuando tengas que ir A corazón de madre Te estaré esperando Por el camino Vale Entiendo tu última lección Rost Así Pero si voy a tener que defender algo Mejor que sea algo en lo que crea Pues espero que lo encuentres Eso espero Esperaré contigo Volveré a la cabaña contigo Todavía no me dirijo allí Tengo otros planes Ah Por ejemplo Te estaré esperando Cuando sea el momento Que misterioso es Nuestro padre Te veré en corazón de madre Así será Es como muy misterioso Y bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Me voy a despedir Ahora Llevamos casi media hora de capítulo Espero que os esté gustando A mi personalmente Como os dije al final del otro capítulo A mi personalmente Me está gustando muchísimo La verdad es que Es un juego que Necesito horas todavía Para terminar de probar Todas las mecánicas y todo Pero me está encantando Y nada chicos Espero que os esté gustando el vídeo Como digo Si os haces más de arriba Like y suscribiros al canal Si no lo estáis Compartidlo con los amigos Que les interese en este juego Que creáis que les pueda interesar Y nos vemos en otro vídeo Adiós